Desahogos de amor y de dolor Confidencias de Jesús a una alma niña 30 de julio 2020 Hoy estaba llegando a la iglesia para la adoración cuando Jesús me dijo que me diera prisa porque tenía que mostrarme algo importante y decirme su significado Llegué a la capilla Me arrodillé ante el Sagrario y terminé de rezar el Rosario de la Divina Misericordia Luego fui a sentarme ante Jesús y Él me dijo Pon atención, niña mía, y entiende bien Mira lo que tienes delante He aquí una balanza Una antigua balanza Un pequeño barril de madera oscura Casi rojizo Un cáliz de latón Y una patena del mismo material Un balde de madera de hierro Como los que se usaban antiguamente Para sacar agua de los pozos Una preciosa mitra de obispo y una tierra papal de oro. Un palio papal de lana blanca con cinco cruces rojas y con tres agujas preciosas de oro. Una bolsita de cuero oscuro con 666 monedas de oro en su interior. Jesús me dijo La balanza porque el pecado de la humanidad será pesado y lo que podrá compensar su peso mortal será la sangre de los mártires y las oraciones de los santos. El pequeño barril de madera donde se conservaba el mejor vino tendrá las lágrimas de las madres que derramadas por mis ángeles en la tierra árida que quedará después de la purificación la harán fecunda para nueva vida y esperanza. El cáliz y la patena de latón porque sólo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación que será puesta donde no se debe. El balde de madera y de hierro que servía para sacar agua de los pozos antiguos ¿Te acuerdas del pozo del monte Jerisim? Donde me detuve y encontré a una mujer samaritana Le dije que yo tenía agua viva para dar y que quien la viviera ya no volvería a tener sed Pues bien, es el agua pura del Espíritu Esta agua lavará las almas y les apagará la sed No se necesitará otra agua Las nuevas criaturas serán guiadas por el Espíritu y sólo con el Espíritu vivirán su vida Ya no harán falta viejos cubos ni pozos porque el agua brotará pura de los corazones Es el agua del Espíritu Santo de Dios La rica mitra episcopal y la tierra de oro papal Entonces, mis obispos y mi vicario en la tierra dejarán sus falsos y falaces poderes humanos y los privilegios injustos y serán humildes y pobres Tendrán como único poder el Espíritu sobre las almas y serán capaces y buenos pastores El palio papal de lana blanca con las cinco cruces El antiguo signo del buen pastor traspasado volverá y mostrará sus llagas y los clavos que lo traspasaron El Papa dejará sus privilegios temporales dentro y fuera del palacio que ya no será un palacio sino una casa humilde y sencilla Él será mi siervo y el siervo de mis siervos si querrá ser como Pedro en mi reino En su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión por todo el tiempo de su vida terrena Será mi mismo crucificado y glorioso conmigo y hará vivir y meditar mi pasión como un huento para todas las almas que me serán devotas Las 66 monedas 666 monedas de oro son el precio del poder de Lucifer y de su engaño El misterio de la iniquidad tiene un coste muy grande Lo han pagado los que han escogido a Satanás y se han ido con él que han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse Yo os mandé a decir todo esto con la voz de mi Pío Padre Pío Estos demonios que han masacrado a muchos de mis hijos ignorantes y lejanos engañándoles Por eso me pregunté si habría encontrado la fe cuando volviera a la tierra Quien ha creído ahora vive No puede haber redención para esas almas que escogen a Satanás con toda su fuerza y voluntad porque esas almas se manchan con el pecado más grave que existe Odian a Dios Me odian ¿Por qué, Señor? ¿Me has hecho ver todo esto? Para que Tú lo digas a mis consagrados y a los que entre ellos quieran escuchar Muchos de ellos ya no creen en mí y me persiguen Deseo que sepan cómo será lo que yo quiero Siempre en la Sagrada Escritura he hablado con semejanzas con ejemplos con ejemplos imágenes parábolas Quien me conoce lo sabe bien Niña te bendigo Gracias por haberme escuchado y por estar aquí conmigo Si no estarías solo Oremos juntos A este mensaje del 30 de julio añado alguna reflexión Habla de cómo después de la purificación solo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación Dice pronunciado Supongo que quiera decir celebrado Pero la clave de esto son las palabras pronunciadas en la consagración Esto hace pensar que antes por algún tiempo la misa no será tal al menos sacramentalmente porque podría faltar la consagración o el sacerdote que consagre Esta abolición del sacrificio cotidiano predicha por Daniel 9.27 y 12.11 sustituido por el abominio de la desolación durará 13 años y medio 1290 días La pregunta es ¿Faltará de un modo absoluto o tal vez en algún lugar algún sacerdote logrará celebrar como en las catacumbas como ya ha sido en ciertos tiempos de concentración tal vez tal vez de un modo absoluto como indicando la muerte de la iglesia como cuerpo místico de Cristo antes de su resurrección de nuevo dice entonces mis obispos y mi vicario en la tierra y dice como serán bien diferentes en su modo de vivir y de ser pastores de como han sido hasta ahora en particular del Papa dice que deberá ser el más humilde de todos el siervo de los siervos de Dios si querrá ser como Pedro en mi reino en su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión por todo el tiempo de su vida terrena será mi mismo crucificado y glorioso conmigo y hará vivir y meditar mi pasión la pregunta es como se concilia con la profecía de San Malaquías sobre los pontificados porque según está el último de la lista de Gloria Oliva que hace pensar en el huerto de los olivos sería Benedicto 16 y luego ya no hay más pero dice que en la última persecución de la santa iglesia estará Pedro Romano que apacentará a las ovejas en medio a grandes tribulaciones pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas serán destruidas y el juez tremendo juzgará al pueblo ¿cómo se concilia? a menos que el que indica como mi vicario en la tierra sea precisamente el llamado Pedro Romano que sería también el indicado por San Juan Bosco en su célebre sueño de las dos columnas aquel que en medio de la tempestad ha de conducir la nave de la iglesia entre dos columnas la Eucaristía y María para mayor precisión después de la gran purificación cuando la faz de la tierra será renovada y la iglesia vivirá su tiempo glorioso como Cristo después de la resurrección en el tiempo en que el reino de Dios se cumplirá así en la tierra como en el cielo ¿habrá todavía un papá? ¿habrá todavía un vicario de Cristo? porque en el profeta Zacarías 9-8 hablando de la purificación dice me pondré como sentinela en mi casa contra quien va y quien viene no pasará ya el opresor porque ahora yo mismo vigilo con mis ojos desde luego entre la noche y el pleno día hay un tiempo crepuscular relativamente breve así ha de ser en el tiempo de la gran purificación un tiempo en el que habrá tantas cosas importantísimas que el Señor no nos ha explicado en los detalles véase la segunda de Pedro capítulo 3 el padre espiritual Fiat primero de agosto 2020 Jesús me ha dicho esta mañana durante el rezo de los misterios gozosos hija mía hija mía yo he nacido y vivido en la cruz que el padre me ha dado siempre estuvo en mí me trabajo por dentro como el alfarero que trabaja el barro y mil y mil veces me ha transformado y alisado y reducido y disminuido estilizado mojado y luego secado luego partido y luego rehecho con tanto tanto amor morí en la cruz que saliendo de mí se concretó y se extendió sobre las generaciones humanas para redimirlas con mi sangre y ha sido el puente entre vuestro tiempo y la gloria de Dios y su perdón pero luego resucite con mi cruz unido a ella forma parte de mí no se puede separar de mí ella está conmigo y con vosotros para salvaros y poneros en seguridad la cruz la cruz gloriosa es el signo del hijo del hombre es el signo que vence al infierno y lo cierra para siempre nada supera a la cruz a través de ella el corazón de Dios observa todo el universo la cruz la cruz aplaca la justicia y alimenta la misericordia pero da una justicia misericordiosa a todos sus hijos a los que en vida la han acogido y vivido con humildad y amor ah que grandón es la cruz si solo comprendierais esto nunca te separes de mi cruz porque te separarías de mí la eucaristía es también una cruz en el pan que es mi cuerpo y en el vino que es mi sangre está la cruz sobre la cual ese cuerpo fue clavado y esa sangre fue derramada y por ella se cumple la escritura mirarán al que traspasaron porque traspasaron mi corazón si pero también mis manos y mis pies con los clavos que siempre haya una cruz viva en vuestros corazones hablad de la cruz rezad ante la cruz meditad en ella y encontraréis la paz te bendigo con mi cruz que la paz permanezca en tu corazón pide por las almas que están en los lugares más oscuros y profundos del purgatorio y que no tienen a nadie que reze por ellas sufren mucho y yo sufro con ellas quien me las devuelva con su amor será bendecido para siempre fiat mensaje de nuestro señor jesucristo sobre la cruz he de hablarte de la cruz pon atención hija mía niña mía debes saber que desde mi encarnación la cruz siempre ha estado conmigo en mí la cruz no es y no fue una cruz de madera esa fue sólo un suplicio un martirio momentáneo la verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad y como obraba en mí profunda y totalmente extendiéndome en todas las generaciones humanas y en todos los tiempos conocidos por los hombres mi cruz eran y son las almas sufro tanto por ellas y continuamente las llamo a encontrarme en la cruz ¿sabes tú por qué me clavaron en aquel madero? no sólo porque temían mi fuga en realidad fui yo mismo quien quise y dejé que me clavaran tú niña mía no puedes entender el valor de los clavos y lo que realmente son pero ahora te lo voy a decir fueron espinas de hierro que salieron de mi divino corazón y entraron en mi carne para pagar por mi cuerpo místico que es mi iglesia y para sellar las obras y el camino de mi esposa que tenían que ser no sólo sufridos sino unidos inseparablemente con todas las almas que son mi cruz real la cruz es trinitaria el padre por la eternidad yo el hijo por las generaciones de los hijos y el espíritu santo por la incesante unión entre la creación la redención y la santificación los clavos dejaron entrar mi sangre en el madero y esa cruz se transformó en un cáliz precioso que recogió la divina sangre de mi padre la mía y la de mi madre ella viviendo toda mi pasión atroz en mí no sólo entró espiritualmente en el acto de mi sufrir sino también sustancialmente y así la hice verdadera corredentora toda la sangre que derramé en mi pasión no era sólo mía mi madre tomó mi sangre y la unía la sustituía con la suya implorando la divina voluntad que permitiera esta unión y así su sangre ha entrado y ha circundado en la mía la cruz se extiende en todo el universo habla de mí tiene el sabor eterno de la divina voluntad mi cruz es reposo triunfo lucha agonía riqueza infinita intercambio de vida eterna caridad infinita púlpito de la misericordia luz divina el apoyo más seguro la única moneda divina que las criaturas pueden ofrecer en el cielo la cruz es la cuna de mi divino corazón es el pesebre de mi eterna divinidad la cruz recoge las almas las nutre las resguarda las ilumina es el único camino de perfección todo mi cuerpo es cruz y mi divinidad la hace viva y palpitante mi muerte en la cruz fue recogida y abrazada por la misma cruz y después de haber sido la que lanzó mi alma en mi divinidad liberó mi cuerpo sin vida para que fuera a la imagen de mi eterno don y descanso la cruz es el séptimo día en que mi divinidad ha descansado en el nuevo adán inmolado para que de nuevo durmiera y luego renaciera eternamente transfigurado y glorioso de modo que en mi divinidad yo lo llevara también a él para siempre después de mi reposo la cruz es la cuna del nuevo adán es el gozo del padre es la que abre de nuevo el paraíso y hace encontrar de nuevo su camino es el hábito de la fiesta del hijo pródigo que regresa sin ese vestido se es expulsado de mi fiesta la cruz es el nuevo israel es la puerta de oro que da acceso al templo de dios en la jerusalén celestial la cruz es el fuego del dolor que el espíritu santo da para entrar en la vida divina la cruz es el vestido nupcial de mi esposa rechazar la cruz es permanecer desnudo y sentir vergüenza la cruz es el árbol de la prueba que salva de la muerte eterna la cruz es la virtud suprema porque es puro amor y me permitió dar vida a las almas la cruz es mi respiro eterno y mi aliento divino que da vida al universo entero e infunde todas las virtudes unidas a mi divina voluntad hija mía cuando me recosté en la cruz el tiempo se detuvo y mi divinidad se extendió sobre ese madero y esa cruz se extendió a todas las generaciones así destruí las cadenas de los pecados que oscurecían en mi iglesia pero en el tiempo vuestro eran pecados que se habrían cometido en los siglos sucesivos mi cruz contiene tantas innumerables cadenas que están unidas unas a otras pero yo he quitado a las generaciones humanas la cruz libera de toda cadena de pecado porque todas las cadenas desaparecen en ella la esclavitud primordial es destruida eliminada la cruz genera y da a luz a mis nuevos hijos su gestación es dolorosa pero sólo así mis hijos verán la luz verán y vivirán el fiat santificante y entrarán donde todo se unirá la creación obra del padre la redención mía y la santificación del espíritu santo serán el nuevo universo del amor cuya única puerta estrecha y angosta se abre con única llave la bendita cruz medita sobre todo esto la cruz es el veneno para satanás es de las aguas que mi cruz se levantará para bloquear el camino del dragón y de la bestia la cruz es el espejo en el que el diablo se refleja y huye con horror mi sangre envenena y desintegra el cuerpo espiritual de los demonios que luego se regenera cada vez más horrible la cruz es la mano implacable de la justicia de Dios que aplasta a las multitudes infernales no sois vosotros los que llevaréis solos la cruz soy yo y vosotros sois llamados a llevarla en mí elevada al cielo emanará la luz de la salvación para todos mis hijos que recuperarán la vista pero para los que la nieguen y quieran ser ciegos mi cruz los confundirá y huirán llenos de terror todas las criaturas que han recibido mi bautismo tienen una cruz impresa en la frente una cruz que nadie ve solo mis ángeles y los demonios la cruz es resurrección yo resucite glorioso con mi cruz que es luz en todo el universo reza niña mía reza y haz rezar a todos ante la bendita cruz yo pediré pediré con todos los que se unan ante la cruz y conmigo siempre estarán mi madre y los ángeles del cielo la cruz es el recuerdo de dios la divina melodía que canta el perdón del creador que vuelve a abrazar a su criatura y la besa con tanto amor la cruz es la ternura del padre que se extiende sobre el hijo unigénito ternura que acaricia a su criatura finalmente renacida bella luminosa y transparente como un cristal precioso la cruz es la mano divina que llama a sus hijos es la voz del padre que resuena potente en todo el universo mi cruz es mi corazón es mi amor eterno que todo lo renueva es el don precioso que enriquece a mis hijos les da vigor y los hace entrar en mi gloria eterna donde estarán para siempre conmigo y así la creación se completará eternamente con el sello de mi cruz de amor almas 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 os amo inmensamente y os espero en mi cruz donde nos encontraremos fiat conmigo Gracias.